La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja ha decretado medidas importantes desde el 21 de mayo al 1 de junio, teniendo en cuenta la alerta roja hospitalaria y el aumento de casos positivos de COVID-19 en el puerto petrolero. El secretario de Gobierno, Leonardo Gómez Acevedo, da a conocer el decreto 162. Hemos establecido en el territorio de Barranca Bermeja las siguientes medidas. Toque de queda y ley seca a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, de lunes a domingo, a partir del día de hoy, 21 de mayo hasta el próximo 1 de junio. De igual forma, tendremos pico y cédula, pares e impares, que restringirán la movilidad de las personas en Barranca Bermeja. Las autoridades reiteran el llamado a acatar las medidas de seguridad para evitar que los centros de salud colapsen en su ocupación UCI y así poder garantizar la vida de los barranqueños. Es importante reiterarles el llamado a la garantía, a la protección, a la bioseguridad para garantizar y evitar así el aumento en las ocupaciones de las camas UCI en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Con toda seguridad, con la responsabilidad individual, podemos seguir adelante. Se espera que la comunidad pueda tomar estas nuevas medidas debido a que la ciudad se encuentra en alerta roja con una ocupación de 79 pacientes en UCI hasta el corte de este 20 de mayo. Asimismo, las autoridades de salud invitan a la ciudadanía a tener en cuenta el uso correcto del tapabocas y el distanciamiento social en la ciudad.